...las cuestiones pertinentes, así que eso nos pone muy contentos y sabemos que, bueno, de a poquito, pero vamos avanzando. Pero nosotros ya habíamos pedido con anterioridad a que salga este proyecto, ya habíamos pedido a la Banca del Pueblo para comentarles que seguimos siempre en la misma situación, la necesidad de poder adquirir nuestras tierras, pagarlas como corresponde, pero por sobre todo necesitábamos los servicios, porque a la altura nosotros todavía seguimos sin servicios. El clima no mejora, para mal es nuestro, seguimos con frío, no tenemos gas, no tenemos luz, no tenemos ningún tipo de servicio, y nosotros los mejoreros necesitamos los servicios. Sabemos que para adquirir esos servicios se necesita que el municipio las compre esas tierras a YPF, porque nosotros no lo podemos pagar ni podemos, nosotros, juntar esa plata que pedía YPF por todas esas tierras, porque no, sería imposible. Y nos acercamos a COPE, nos acercamos a Tecnogás, hicimos todas las tramitaciones por nuestro lado y nos dijeron siempre la misma respuesta, que si no lo compra la municipalidad, sigue siendo tierra de YPF y que YPF no les permite a ellos poner los servicios en esas tierras. Así que, como ya sabemos que esto va funcionando, que esto va, digamos, va teniendo un rumbo positivo, les queremos pedir, si es posible, que ustedes nos ayuden a seguir mejorando nuestro barrio, a seguir haciéndonos escuchar, para que esto no duerma en un cajón, para que esto no nos digan tiempo, porque nosotros nos dicen esto lleva un tiempo, no sabemos bien de cuánto es ese tiempo, sabemos que hay tramitaciones, hay negociaciones que duran cientos, miles de años, hay cosas que duran mucho tiempo y nosotros no tenemos a veces ese tiempo, porque nuestra situación sigue siendo la misma. Y hay cada vez más vecinos viviendo en el barrio, porque cuando yo me instalé ahí, éramos poquitos, éramos unos 4 o 5, a principio de año éramos 26, hoy ya vamos a los 30, porque hay familias nuevas que se han agregado, entonces cada vez va creciendo más el barrio y cada vez son más las necesidades.